Hola a todos, bienvenidos a la última junta del año. Como quedamos, para que me demuestren que son bien creativotes ustedes. Hoy me tienen que presentar todas sus propuestas de lo que vamos a hacer en el próximo año, este 2014, que nos espera con tanta enjundia. Así es que ayúdenme, demuéstrenme que saben qué onda. Y comencemos por las mujeres, para que no digan que soy un misógino. Inés, ¿qué me traes? Pues mira, yo lo que estaba pensando es... Hola, bienvenidos al 2014, deberían estar haciendo Minuto a Minuto con la mejor sección de este programa, así que los invito a lo mejor de los espectáculos, a la mejor información, a lo mejor de lo mejor. Este es el Minuto a Minuto. Bueno Mau, Capi, ¿qué propuesta nos traen ustedes? Bueno, para empezar yo creo que tenemos que correr a los tres conductores. Exacto, eso mero. Y luego tenemos que buscar la forma de nosotros, ir al foro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, esto es Deberían Estar Hashtageando, el programa con media hora de puro hashtag. Y la otra media hora puro perreo intenso con teibolera sin playa. Richie, Richie, ¿tú qué traes? Gracias, mira, ahora que lo mencionas... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Deberían Estarme Admirando, el único programa de televisión dedicado una hora a admirar mi cara en mi poro con mi público. Pero este programa no podría estar completo sin mi compañera, Mónica Castañeda. Brillante, Ricardo, brillante. Vamos con gente que también tiene cosas inteligentes. Edgardo, ¿qué traes? Gracias, José Pablo. Bueno, tengo una idea de un programa que se llama Deberían Estar Pulsereando. Es una hora y media de enseñar al público a hacer pulseras y hacerse rastas. Gracias, Edgardo. Dexter. Mira, yo creo que es buena idea traer a Héctor Suárez. Gloria. Pues muy fácil, que quitas a Ricardo y me apresa a mí a la mesa a conducir. Oye. Ay, no seas chilleta, Richie. Gloria. Richie, no seas chilletas. Toño, Juan Pablo, te tengo una propuesta irresistible. Que extendamos de porte caliente dos horas de 12.30 a 14.30. Problema resuelto. No, Toño. Ey, ey, yo tengo una idea, yo tengo una idea. ¿Por qué no? Regresamos a los del 7. No, 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 parecen kinder. Alguien con una, una buena idea, por favor. Mira, 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 mira. ¿Puedo hablar? Gracias. Yo creo que el próximo año tenemos que entrar con mucha energía para hacer que el programa dure muchos años más. ¡Exacto! ¡Exacto más! Quiero aprovechar también esta junta para comentarles que a mí me parece que el programa debería tener más secciones de moda, de estilo de vida, de disfrutar, de pasarla bien. Oigan. A ver, Jorge, ¿qué quieres? ¿Y si lo cancelamos? Esa sí es una idea brillante, ¿saben qué? ¡Mañana salimos del aire! ¡Sí! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Era broma! ¡Yo soy nuevo! ¡Oh!